... Buenos días, comenzamos con el Mirador cerrando estas semanas... ...es viernes 12 de noviembre, a dos días fíjense del centenario... ...porque se cumple esa nomástica de la fundación del Partido Comunista de España... ...va a tener amplia presencia en cuanto a contenido en este Mirador de hoy... ...precisamente esa conmemoración y es por eso que según han visto en ese plano general... ...estamos muy bien acompañados, tanto servidor como compañero historiador... ...Eduardo José García, que ha hecho una labor también fantástica... ...para que podamos acercar ese centenario desde dos planos, desde el ideológico... ...si se puede decir de esa manera, y desde el histórico. Buenos días, Eduardo. Buenos días, como tú bien dices, el centenario del Partido Comunista... ...es toda una referencia histórica porque el siglo XX prácticamente no se podría entender... ...si lo que fue el Partido Comunista en general, con esa revolución de octubre de 1917... ...y después lo que fue el Partido Comunista de España, con sus evidentemente siempre luces y sombras... ...pero nosotros vamos a plasmarlo directamente, como tú bien has comentado, desde dos planos... ...el ideológico, el vital, estamos muy bien acompañados aquí con nuestros invitados... ...y también desde el plano histórico. Bueno, pues vamos a saludar, antes de continuar precisamente a esa persona a la que hace referencia... ...un honor y un placer, hemos estado charlando un ratito antes de comenzar con este directo... ...y es un auténtico lujo tener aquí a Manolo Gómez de la Torre. Buenos días, Manuel. ¿Qué es ahí? Buenos días. Un honor para mí estar con vosotros. El honor es nuestro. Bueno, vamos a acercar precisamente a la figura de Manolo Gómez de la Torre. Eduardo, a nuestra audiencia. Pues nada más y nada menos que Manolo Gómez de la Torre fue concejal del Partido Comunista de España... ...en el Ayuntamiento de Cáiz durante el periodo 1979-1983, 12 años como parlamentario andaluz... ...desde 1994 a 1996 jefe de Relaciones Institucionales de la Cámara Andaluza... ...y en el 2012 fue nombrado jefe del gabinete de la vicepresidencia de la Junta Andalucía. En este caso fue llamado por Diego Valdera y secretario provincial del Partido Comunista de España. Pues buenos días, Manolo. Y primero, preguntarle, el otro día se celebró un acto aquí en Cádiz, precisamente en el Parque Celestino Muti... ...de los 100 años del Partido Comunista, de este siglo. Personalmente, ¿qué le supone esta conmemoración? Es cierto que dio la casualidad que no pude estar presente, pero sí había hablado anteriormente con alguno de los organizadores. Pues claro, desde el punto de vista personal es volver a recordar, aunque ya la gente que militábamos en los tiempos... ...en los que yo tenía una vida más activa dentro de la propia organización del partido, pues ya quedan, son los menos. Pero, indudablemente, le trae a uno una serie de recuerdos, de vivencias tenidas con muchísimos de algunos de los que estaban allí y otros que ya no estaban. Ayer mismo, por ejemplo, pues estuve también por la tarde en la presentación de un libro de uno de los grandes luchadores también... ...en este caso, en el aspecto sindical, José Manuel Trillo de Jerez, que presentó aquí un libro sobre su vivencia a lo largo de eso. Y tuvo ocasión entonces también de saludar a muchos militantes del partido, ya eso sí, de la época mía, diríamos. Manuel Gómez de la Torre, entre otras funciones, pues fue y estudió magisterio, maestro en el puerto de Santa María. Y queríamos preguntarle un poco cómo fue ese, digamos, crecimiento o descubrimiento de las ideas comunistas o del partido comunista. No sé, viene de familia, viene de otra manera, de compañeros de estudios, ¿cómo fue? Sí, yo no tenía antecedentes familiares que se hubiesen dedicado a la actividad clandestina, porque era la que había entonces. Sí es verdad que yo empiezo a tomar contacto con el partido comunista, pues allá por el año 72 aproximadamente, a través de un profesor que era el encargado de conectar con los soldados que eran afiliados, simpatizantes del partido comunista, que venían a hacer la mili a Cádiz, pues él era el encargado de conectar con ellos. Bueno, pues esta persona conectó conmigo y a través de charlas, de ir pasando mundo obrero, y eso pues entré, diríamos, en lo que era la vida más interna del partido comunista, pero en esa primera fase, como se decía, simpatizante, simpatizaba, me pasaba el mundo obrero, discutíamos paseando cosas, y luego ya, más tarde, pues di el paso a entrar ya en el partido comunista de una forma más efectiva, haciéndome cargo al poco tiempo de lo que era la rama de profesionales, porque entonces el partido estaba dividido en células, en organizaciones de los profesionales por un lado, los trabajadores de distintos sectores por otro, etc. Estamos hablando de un partido en la clandestinidad. En la clandestinidad. Pero, hay que decirlo, ya en esos años era una clandestinidad menos represiva que había sido, sobre todo en esta provincia, porque en esta provincia el partido comunista tuvo bastante fuerza en sitios como el Marco de Jerez, en sitios como el Puerto de Santa María, El primer alcalde democrático, por cierto. Rafael Gómez, Antonio Álvarez, perdón, que había estado preso en el propio penal del Puerto de Santa María. Entonces, sí, aquí había fuerza del partido, sí. ¿Qué ideología impregnaba este partido comunista? Porque a lo mejor entraba desde postulados revolucionarios hasta postulados ideológicos, democráticos. ¿En qué se movían en aquel momento? En la lucha por obtener las libertades, era fundamentalmente. Claro, tenemos que tener en cuenta que el partido comunista había tenido, desde cuando termina la guerra, y se espera que los aliados ayuden a derribar el régimen de Franco, instaurar la democracia, pues el partido decide en ese momento la guerrilla, la lucha armada. Pero es que a los pocos meses, pues, llega la guerra, termina la Segunda Guerra Mundial, y esa ayuda que se esperaba no llega. Aparece un nuevo demonio para esos aliados que se llama, en este caso, Stalin, ¿no? Claro, claro. Y entonces... Pero fíjate, es curioso porque hay una cosa que sabe poco la gente, y es, en el año 48 se produce una reunión entre Stalin, y Dolores Ibarruri, Santiago Carrillo, y otro miembro más que ahora yo no recuerdo de eso. Y es Stalin el que les dice a estos militantes que cómo no aprovechan la fuerza de los sindicatos verticales, introduciendo los sindicatos verticales, para conseguir mejoras para lo que es el mundo de los trabajadores. Se quedan diciendo, pero con la fama que tienen los sindicatos verticales, ¿cómo vamos a meternos a trabajar nosotros ahí? Y Stalin se lo dejó caer y le dijo, bueno, pues ustedes verán. El partido, al cabo de los años, se crean las comisiones obreras, y las comisiones obreras, la mayor parte de la gente que estaba en comisiones, estaba trabajando en el sindicato vertical, sin que los propios dirigentes del sindicato vertical supiesen que esos eran militantes comunistas, la mayoría de ellos. ¿Cuántos hay de esos asiomas que implantaron Marx y Engels en el PCE? Lo digo porque yo creo que cada partido en cada territorio ha tenido un camino diferente. Claro, diríamos lo que separa al Partido Socialista del Partido Comunista, que el Partido Comunista no deja de ser una escisión del Partido Socialista en el año 21, cuando el célebre viaje que hace Fernando de los Ríos a la Unión Soviética, y cuando viene, da un informe diciendo que ellos no van a entrar en la Internacional Comunista. Y entonces, a partir de ahí, la ideología es leninista, una vanguardia obrera pequeña, valiente, con profesionales de la Revolución, etc. Con el tiempo, en lo que hace referencia aquí a España, se comienza por, se abandona la lucha armada, no va a venir por la Revolución Leninista lo que tenga que venir, sino que ya en el año 56 el Partido Comunista hace y pronuncia el célebre acercamiento de la política de reconciliación, que también genera dentro del partido una grandísima revolución, porque imagínate tú lo que es decir, que hay que cooperar con los sectores progresistas del centro-derecha, de la élite de tiempo de Franco, y que hay que olvidar la división de azules y rojos, y llegar a un entendimiento para poder derribar a Franco, dado que la lucha armada se había abandonado y por ahí no iba a llegar entonces. Entonces, esa política, que en el año 56 era tan novedosa, se proclama el Partido Comunista cuando tiene gente presa en cárceles como la del Puerto de Santa María, etc., puede decirle a sus familiares que tenemos que reconciliarlo. Cuando tu familiar está en la cárcel pasando hambre, muchos morían de hambre y de necesidades, porque si había necesidades fuera de las cárceles, imaginaros lo que eran las cárceles entonces. Entonces, ha habido eso, la creación de comisiones obreras, ya digo, en esa política de crear comisiones y de que los militantes comunistas hiciesen allí, porque hizo el Partido Comunista un intento de crear un sindicato, se llamaba Oso, oposición sindical obrera, y aquello no fue ninguna parte, no fue ninguna parte, porque, como les había dicho Stalin, el asunto era meterse en un sindicato que ya estaba y entonces ser elegido por los trabajadores para presentar las demandas al mundo empresarial. Estamos viendo antes imágenes precisamente de lo que era la época de la transición, en lo que fueron las primeras elecciones democráticas, ayuntamientos, en el 79, ahí está Manolo, se lo está señalando, se lo está señalando a la pantalla, ahí está Manolo, ¿eh? Sí, 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 menudo. Precisamente, y bueno, y ese eslogan, ¿no? Fíjate, el eslogan, ¿eh? Y el eslogan, que decía, este es el alcalde que Cádiz necesita, y yo decía siempre, pues estamos necesitados Cádiz de alcalde, porque si me necesita a mí, imagínate. El Partido Comunista tuvo muchas dudas cuando empezó el proceso de la transición, ¿no? Sí, sí, pero... Hubo debate al respecto, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, como ya venía antecedido de eso que os he dicho antes, de que en el año 56 se había proclamado la necesidad de la política de reconciliación, pues eso, la creación luego de la Plata Junta, que fue la que se hace en esto, era concretar lo que se había dicho entonces, colaborar con sectores de la derecha, centro-derecha, los menos radicales, diríamos, de la otra parte, para así hacer candidaturas que pudiesen avanzar, claro. ¿Cuándo le ofrecen estar en las listas de, ya más, cabeza de lista, ¿no?, del Partido Comunista de España en el Ayuntamiento de Cádiz, ¿no? Ahí hay una anécdota y es que a quien se decide que sea el candidato a la Alcaldía de Cádiz es el cura de la pastora, Pepe Araújo. Sabéis que en los tiempos de la clandestinidad, en muchas iglesias... Los encierros, ¿no? Se hacían encierros, se hacían reuniones, era donde se discutía muchas veces convenios, etc. Entonces, esta persona había colaborado siempre con el movimiento, el Padre Araújo, Pepe Araújo, que era el padre de la pastora, que le decía, Pepe de la pastora. Bueno, pues, se pensó, pero él, en el último momento, dijo que seguiría, como siempre, colaborando con toda la gente que necesitaba. Se había hecho el célebre encierro en la pastora cuando los despidos de la harinera. Se había hecho una misa por los cinco albañiles que murieron en la represión en Granada y todo eso. Entonces, él seguía colaborando en todo. Pero dar el paso, entrar como concejal en el ayuntamiento, no. Cosa que sí había hecho, por ejemplo, un jesuita, Horacio Lara, que había sido secretario provincial de Comisiones Obreras, fue secretario general del Partido Comunista en la provincia de Cádiz y expulsado de los jesuitas por eso, precisamente por haber militado en comisiones y en el Partido Comunista. Ahí, en el cartel que habéis puesto, se ve como, no sé si va en la lista, tercero, cuarto, en eso. Estamos dando saltos adelante y atrás en el tiempo. No me quiero olvidar, Eduardo, y seguro que ni Manolo, por supuesto, que estamos hablando de la conmemoración de ese centenario de fundación del Partido Comunista de España un 14 de noviembre de 1921. Estamos en 2021. Pues creo que fue, y si no, corrígeme, Eduardo, en el 14 de noviembre de 1916, cuando llega Trotsky a Cádiz. Cuando tenemos precisamente. De alguna manera, Cádiz sirvió como de preámbulo a lo que fue esos 10 días que conmovieron al mundo, como escribió el periodista norteamericano John Reed. Trotsky venía precisamente expulsado de Francia porque se conocía ya sus actividades, digamos, subversivas revolucionarias. No lo querían en ningún sitio en Europa, al pobre hombre. Lo expulsaron aquí a España y en España también lo querían expulsar. Lo que pasa es que, ¿dónde lo expulsamos? Pues precisamente a una referencia, a un sitio de puertos, con transporte, para llevárselo a Estados Unidos, como después así fue. Y estuvo precisamente aquí en Durant. En la silla de Trotsky, que se le llama, que es en el café que hay frente a los churros. Entonces, en esa esquina, eso que además se comenta siempre que tenía destrozados de andar a los guardas que le habían puesto. Porque claro, era una vigilancia para ir donde él se movía. O sea, que él estuvo varias veces en la biblioteca de aquí, leyendo algunos libros, pero cuando se ponía a andar, pues llegaba andando hasta por la playa, bum, 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 claro, y los otros estaban, los pobres, destrozados. Un hombre duro como era ya y habituado ya, en fin. Imagínate, luego ya sentenciado por el estalinismo. Y asesinado por un catalán, Raúl Mercader, en México. En México, con el Piolet. El famoso Piolet. Eso es. Bueno, nada, que quería hacer este pequeño inciso también, ¿eh, Manuel? Hablando de ese centenario del Partido Comunista de España. Y yo también quería preguntarle, ese Partido Comunista que empezó entrando con fuerza, prácticamente, se hizo con todos los ayuntamientos a nivel andaluz. Y concretamente el de Córdoba, ya con un incipiente Julián Guita en aquella época, si no recuerdo mal. Y Galgeciras también, me parece, que se hizo el Partido Comunista con el consistorio. Pero después, bueno, llegó un periodo de debate. Yo me acuerdo de esos abriles que ha tenido el Partido Comunista. Abril del 77, legalización. Abril del 78, Santiago Carrillo, ahí se dice que el leninismo no entra dentro ya del Partido Comunista. Y después, los otros abriles del 85, no recuerdo mal, cuando Santiago Carrillo es expulsado. Y después, cuando se convierte en Izquierda Unida, en abril. ¿Estuvo presente en aquello? Sí, claro. ¿Cómo lo vivió en ese momento? En esos procesos, pues claro, el Partido Comunista llegó un momento que en su reflexión interna se dio cuenta que como instrumento en solitario para llevar a cabo un proyecto de transformación era imposible. Había que generar complicidades como las que habíamos hablado antes de política, de ponerse de acuerdo con otros sectores y convertirse, que así nace Convocatoria por Andalucía, cuando la lanza Julián Guita, como un movimiento amplio capaz de aglutinar a distintos sectores en algo que trascendía y que iba más allá de un partido político. Entonces, eso es así. Lo que pasa es que la evolución de eso con el tiempo fue, diríamos, deformándose. Y empezaron a aparecer divisiones internas. Y a partir de ahí, pues expulsiones. Y acordaros de los concejales de Madrid, Ramón Tamame, Cristina Almeida, pues esos fueron expulsados. La llegada de lo que se llamaba los renovadores, el enfrentamiento con los sectores, diríamos, más conservadores, por llamarlo de alguna manera, del propio Partido Comunista. Entonces, todo esto, todo esto, originó un debilitamiento que llevó al Partido Comunista a tener tres concejales, tres diputados en el Congreso. Un grupo mixto, directamente. De los diputados, prácticamente, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí y hasta la recomposición luego, para tener más representación con Julián Guita, que se llega a los veintitantos diputados, etc., pues no llegó a cuajar esa propuesta. Bueno, nos quedan cinco minutitos, es una lástima, porque nos tiraríamos charlando. Estamos disfrutando muchísimo, Manolo. Pues sí, mucho más de esta media hora que tenemos en este primer bloque. Pero no me gustaría, antes, sin mencionar una anécdota que, Eduardo, ahora la comentas, pero eso sí. ¿Cómo está viviendo actualmente, a partir del 15M, esta evolución significada en otros partidos a raíz de ese movimiento? ¿No lo digo fundamentalmente por Unidas Podemos y Más País, el partido de Rejón, principalmente, y que fundara Pablo Iglesias? Al final, lo que sí te das cuenta es que parece una maldición dentro de la izquierda el que los proyectos estén siempre abocados a la división y al enfrentamiento. Y cuando nace ahora Podemos, que está lejos de la cultura, de lo que había sido la cultura comunista tradicional, pero se esperaba, diríamos, unas nuevas maneras de funcionar internamente. Y fijaros lo que ha pasado, pues una división en la que los creadores, diríamos, del movimiento, pues ya no están. Ni está Vescanza, ni está Pablo Iglesias, ni está Luis Alegre, ni están la mayoría de los que pusieron en marcha eso. ¿Y qué va a pasar ahora? Imaginaros si, al final, en las próximas elecciones de Andalucía, que pueden ser pronto, pueden ser un poco más tarde, pero mucho más tarde de un año, ¿no? Eso es, noviembre del 22. Que posiblemente se adelanten algo las elecciones, si se presenta, en el ámbito, diríamos, de lo que es la izquierda, el Partido Socialista, Unidos-Podemos, que se... Unidos-Podemos, sí. Adelante... Andalucía. Andalucía. Partido Teresa Rodríguez, ¿no? Imaginaros lo que espera de una división que tú te presentes ante la gente con una división tan enorme, y sin mucha capacidad de que eso vaya a terminar. Parece que hay una dificultad enorme en que la izquierda sea capaz de entender que, mientras se divida de esta forma en las confrontaciones electorales, pues está llamada a ser cada vez menos relevante. Eduardo, la anécdota, que no nos queremos despedir de Manolo sin comentarla. Pues, precisamente, en la constitución de ese primer Pleno del Ayuntamiento Democrático, en abril de 1979, la Comisión Permanente, precisamente, Carlos Díaz, en aquel momento, pues, se lo olvidó mencionarlo, porque formaba parte de la Comisión Permanente. Sí, sí, sí. ¿Ese día qué es lo que sentía cuando se constituyó el Pleno? Ese día, la verdad, es que, porque entre el público que asistía, asistía gente que lo había pasado muy mal, que lo había pasado muy mal. Pero se sentían testigos de que podían cambiar algo, de que... Sí, lo que pasa es que yo creo que no éramos ni mínimamente conscientes de a dónde habíamos llegado, porque, claro, a ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza que un policía municipal se te iba a cuadrar a decirte, don Manuel. Estamos hablando de gente con 26, 27 años, sin experiencia institucional ninguna, y de unos ayuntamientos que tenía algunos funcionarios muy buenos y otros bastante revirados, con que el concejal que ahora lo iba a mandar era un chavalito comunista, dice que... ¿Quién será? Entonces, imaginaros eso. Pues, claro, eso no éramos conscientes cuando terminó ese Pleno, que es lo primero que nos encontramos con la manifestación de los que estaban encerrados en Santo Domingo, y que querían una solución, y que querían una solución ya, porque se supone que habéis llegado ustedes, que sois los nuestros, pues hay que arreglar este problema. Y hacer frente a toda la maquinaria y todas las necesidades que tiene un ayuntamiento en gente que no habíamos tenido experiencia institucional ninguna, ninguna, ninguna. Sobre todo cuando había que decidir la festividad del corpus, por ejemplo. Fíjate, fíjate, que lo sometimos a votación y decíamos. Bueno, luego de la Torre, qué gran placer, ¿eh? Para estar aquí, este ratito aquí en El Mirador. A ustedes. Bueno, pues nada, Eduardo, hemos cumplido en este caso con la primera parte, el primer bloque de este mirador dedicado al centenario de la Fundación del Partido Comunista de España. Hemos tenido esa visión ideológica a través de un militante histórico, como hemos podido, pues eso, disfrutar durante este ratito. Ahora nos vamos a la visión más histórica. Histórica, porque no solamente es experiencia vital, que nos ha hecho mucho y bien Manuel de la Torre, sino también cómo marcó en la historia los 100 años del Partido Comunista, y concretamente en la contemporánea de España. Ajá. Y Cádiz, por supuesto. Y Cádiz, pues tenemos un invitado también. Ahora viene José Marchena, profesor de la Universidad de Cádiz, que también ha estudiado y investigado muchísimo sobre lo que han sido estos movimientos obreros y ideológicos durante el siglo XX y ahora también el siglo XXI. Bueno, pues nada, unos minutitos y regresamos. Seguimos hablando de la Fundación del Partido Comunista de España, que se cumple en 100 años el 14 de noviembre. No se vayan, unos minutitos. Continuamos en el mirador de hoy, viernes 12 de noviembre. De manera excepcional estamos dedicando no solo uno, sino dos bloques a la misma temática. La ocasión lo merece, porque excepcional es que se cumplan 100 años de la fundación de un partido como el Partido Comunista de España, desde un plano ideológico, desde su matriz, que efectivamente lo que hace básicamente ese partido es empaquetar, si se permite esa expresión, esas ideas y ponerlas, por ejemplo, en unas urnas y luego en unas instituciones. Decía que no solo por eso, sino por el aspecto histórico, por la parte de la historia, que no se podría entender la del siglo XX y creo que también la del XXI, sin ese Partido Comunista de España, Eduardo. Pues sí, la verdad es que una parte es la vital que nos ha relatado ya el primer invitado, Manolo Gómez de la Torre, y ahora, lógicamente, tenemos que hablar la histórica. Es otra percepción, es otra visión. Otra óptica, sí. Otra óptica, que también teníamos que mencionarla en este centenario del Partido Comunista. Bueno, pues es muy importante y por eso tenemos hoy a nuestro invitado, José Marchena Domínguez, profesor titular de la Universidad de Cádiz. Bienvenido a El Mirador, Onda Cádiz Televisión. Muchas gracias. Buenos días, Pepe. Te podemos decir... Claro. Pepe Marchena. Claro, la afición al carnaval también te conoce, Pepe Marchena, pero es verdad... Hace ya algunos años, pero bueno, todavía estoy ahí y se me recuerda. Algo se recuerda. Pues y tanto que se recuerda, te acabo de recordar un paso doble, o sea que fuera de pantalla, o sea que los que se hemos picado de esto te recordamos y te tenemos presente. Aún así hoy vienes, bueno, en calidad de profesor titular de la Universidad de Cádiz, profesor de historia, un gran conocedor de la historia contemporánea, que como decía hace un momentito, no se podría entender o explicar sin mencionar y tener presente ese partido que se funda aquí en España en el año 21, que viene de una revolución, la revolución de octubre según el calendario de los, en este caso, rusos, que parece ser que sería también en noviembre. Hemos hablado también, hemos comentado que en el año 16, otro 14 de noviembre estuvo por aquí Trotsky, hemos hablado de Marx, de Engels, en fin, vamos a tratar de meter todo en un frasquito, ¿no?, para dárselo a nuestra audiencia. Va a ser complicado, pero va a ser complicado. Es muy complicado, pero bueno, intentaremos hacer el esfuerzo y también que tenga, pues que tenga un cierto, una cierta traza pedagógica, ¿no?, porque en definitiva yo creo que los telespectadores, pues deben de entender de que, bueno, algo tienen que aprender dentro de lo que es un tema políticamente profundo, tan apasionante como complejo, ¿no?, pero incluso al margen de lo que tú dices, Enrique, yo haría un contexto incluso anterior, ¿no?, porque yo creo que no hay que perder de vista esa secuencia revolucionaria que, lógicamente, se inicia en el propio movimiento obrero, un movimiento obrero que viene desde atrás. La revolución industrial, ¿no? Efectivamente, que liga y entronca con la revolución burguesa, que es una revolución que consigue, pues, desestabilizar todo lo que había sido el antiguo régimen, entonces aparece una sociedad cada vez más abierta, en donde se reivindican derechos, donde se reivindican aspiraciones individuales, colectivas, pero claro, en el momento de que el copyright lo lleva a la burguesía, la burguesía va consolidando un sistema que, en definitiva, es a imagen y a semejanza de la propia burguesía. Claro, en todo esto, incluso desde los primeros compases de la Revolución Francesa, está constatado que el pueblo, pues, está también en esa revuelta, en esas aspiraciones. Lo que era una vez que la burguesía consolida su modelo, la clase trabajadora, pues, ve que eso ha quedado en vía muerta. Y que está fuera, ¿verdad?, de ese cambio. Y a partir de ahí, pues, empieza lo que sería, lo que técnicamente los especialistas y los historiadores definen como el movimiento obrero. Un movimiento obrero que se inicia en lo que sería en el ámbito laboral, la Revolución Industrial, como tú bien planteas, donde se hacen, al principio, reivindicaciones laborales de condiciones de trabajo, horarios, sueldos, porque entonces la situación de los obreros, pues, no solamente en los propios informes de la época, en los documentos, sino incluso en la propia literatura, ¿no?, como Charles Dickens, Víctor Hugo, Emile Solá. Y entonces, a partir de ahí, pues, surge lo que sería esa reivindicación. Claro, hay un paso en que supone el paso de la reivindicación sindical, vamos a decir, social-sindical, a la revolución política. Es decir, en el momento en que se da ese paso, aparece también otra aspiración importante dentro del movimiento obrero, que es la consolidación o la conformación de la vía política. Y es cuando empiezan a aparecer los primeros partidos políticos, los primeros partidos socialdemócratas, en aquellos países más desarrollados, surgen en primer lugar, sobre todo a Alemania, Francia, Inglaterra. Pero, claro, a su vez también, y de forma simultánea, no hay que olvidar la aparición de una figura en que, a su vez, entronca con la propia evolución de los teóricos sociales, lo que serían los socialistas utópicos o los socialistas premarxistas, que es la llegada de Marx, y con Marx todo lo que va a ser el marxismo y la puesta en disposición del movimiento obrero de una serie de tesis, de una serie de enfoques de la historia, como hasta entonces nos había hecho, donde se ponen por delante cuestiones sociales, cuestiones económicas, todo lo que es la lucha de clase, todo lo que es el encastre y el encaje del materialismo dialéctico de Hegel, en lo que sería una vertiente política. Y, a partir de ahí, también hay otro momento muy importante en que se cristaliza en los años 60, que es la aparición de las internacionales obreras, en los primeros congresos internacionales, que genera un poco ese sentido de, bueno, ese lema, que es muy conocido y que todos sabemos, identificamos perfectamente, de proletario de todos los países del mundo unidos. Es decir, esa revolución proletaria, esa revolución que viene a ser un poco una página posterior a lo que había sido la revolución burguesa. Claro, a partir de ahí, las aspiraciones de la clase trabajadora no tienen nada que ver con la revolución burguesa. Y, a partir de ahí, aparece lo que es la amenaza, la amenaza, lo que la burguesía dice en su momento, la amenaza del fantasma revolucionario, de la clase obrera. Y, claro, después ya, dentro de lo que sería ese carril de las internacionales, pues comienzan también a vislumbrarse y a derivarse todo lo que serían las distintas, vamos a decir, puntos de vista o visiones del movimiento obrero. El socialismo marxista, por un lado, los anarquistas, y ya después, posteriormente, y entroncamos también un poco con lo que tú planteabas, la revolución rusa del 17, la revolución de octubre, que supone un auténtico hito en la historia política porque es la primera vez que un modelo de Estado proletario, de Estado trabajador, se pone en práctica en Rusia, una Rusia con muchísimos problemas, con muchísimas carencias, pero, claro, a los ojos de la clase obrera del mundo, se ve de que esto es posible. Entonces, eso genera un ámbito de ilusión, de aspiración, y a partir de ahí, pues, empieza a crearse aspiraciones que van intentando llevar adelante un proyecto revolucionario como el que se había hecho en Rusia en 1917, ¿no? Quizás una de las revoluciones más conocidas, la revolución espartaquista de 1919, que, bueno, donde está Rosa Luxemburgo y hay una serie de líderes, bueno, muy paradigmáticos. Claro, en esa crisis, pues, cuando aparece un poco ese sentido de extrapolar todo lo que suponía Lenin, todo lo que era el proyecto autocrático, autocrático, perdón, el proyecto, digamos, de Estado proletario en Rusia, la conformación de una serie de proyectos políticos, y como en este caso estamos hablando de la España, una España que arrastra una crisis desde 1917 en lo que también se ha denominado el trienio bolchevique, que es una época de profundas crisis campesinas, obreras, en todo lo que es el ámbito industrial catalán y demás. Y en un país en el que no hubo esa revolución industrial, o al menos no hubo ese desarrollo industrial, si lo comparamos con la... No lo hubo porque es una economía, sobre todo, profundamente anclada en el campo. Es que yo en ese punto quería incidirle, que a lo mejor muchos de los historiadores, lo que sucedió en Rusia, la revolución, era en un país eminentemente agrario, que a lo mejor la industrialización, que es de donde prácticamente bebe el marxismo y donde coge esa conciencia de clase, era en sociedades industriales. No era precisamente Rusia, era una sociedad prácticamente casi feudal, que es donde precisamente triunfa. Y después llega a España en 1921, en una sociedad también muy agraria, un poco industrializada. Muy agraria y también con profundos elementos de crisis, de desigualdad. De compensación social y económica. Y bueno, va a ser en el propio ámbito del Partido Socialista Obrero Español, que ya se había fundado por Pablo Iglesias a finales del siglo XIX, junto con la Unión General de Trabajadores, donde surge en principio una exisión de las juventudes socialistas, que crean en lo que va a ser la embrión del Partido Comunista. Después, posteriormente, en un congreso específico del PSOE, se funda el llamado Partido Comunista Obrero Español. Y a partir de ahí, de la fragua, digamos, de esas dos iniciativas, pues se funda precisamente en 1921 lo que va a ser conocido como el Partido Comunista de España, con una serie de aspiraciones que son muy paralelas al principio a lo que, bueno, se pretendía hacer en la Unión Soviética. Es decir, unos postulados revolucionarios, unos postulados revolucionarios, la llegada del proletariado al poder, la colectivización de bienes, es decir, todo eso que surge en ese momento y en ese contexto. Después lo que sucede es que la propia evolución de los acontecimientos y de la política hace que también, pues como pasa en la mayoría de las propuestas políticas en la historia contemporánea, vayan también cambiando. Claro, se planteen realmente si quieren seguir el camino, que en ese caso en la Unión Soviética no era el que parecía, ¿no? Claro, después se iba a llevar a cabo. Después, efectivamente, pues... ...por la aparición de Stalin, vamos, básicamente. Aparte no solamente la llegada de Stalin, sino también una serie de, vamos a decir así, de imprevistos políticos, ¿no? En lo que sería la consolidación de un proyecto, como va a ser toda una guerra civil, ¿no? Y después también una toma de postura de los distintos países, de los distintos estados liberales. Bueno, y dos guerras mundiales que, sobre todo, yo creo que... Y, corrígeme tus historiadores, yo creo que la Segunda Guerra Mundial no deja de ser más que una extensión de la primera, porque no se acabó de romper con ese, digamos que modelo de imperios y emperadores y de colonias, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, llega un momento en que el Partido Comunista llega como respuesta o como evolución o como nueva propuesta de lo que sería esa vertiente política del movimiento obrero, bueno, y va consiguiendo allá en donde, en el caso de España, ¿no? Para no perder un poco la referencia, pues va consiguiendo también su propia evolución. Lo que sucede es también, bueno, tenemos la cronología 1921, donde hay muy poco margen para lo que es el crecimiento de esos primeros pasos políticos del Partido Comunista. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo porque dos años después se establece la dictadura de Primo de Rivera, donde prácticamente todos esos sectores políticos, incluido, por supuesto, el Partido Comunista, no van a ser permitidos, van a ser ilegales. Con lo cual hay una situación dificultosa en esos primeros años. Pero sin cambio Largo Caballero fue ministro, que era socialista. Sí, sí, bueno, eso ya posteriormente. Lo que sucede es que dentro de lo que la dictadura de Primo de Rivera va a permitir, serían los sectores, la vertiente más moderada del Partido Socialista, que son a través de ella donde se van a galvanizar todo lo que sería la creación de las primeras paritarias, en fin. Una situación de un Estado un tanto paternalista, pero donde, en general, la mayor parte de los sectores obreros, y en concreto, esa vía comunista que se había fraguado con el Partido de 1921, no va a ser permitida. De tal manera que, por lo tanto, el crecimiento va a quedar un poco, digamos, en barbecho, ¿no? Hasta que posteriormente ya pasen algunos años. Es verdad que históricamente, vamos, estamos conmemorando, en este caso, el centenario, cien años, debido a un partido, yo creo que se han pasado más de la mitad en clandestinidad o con dificultades para desarrollar sus ideas. Claro, pero, Enrique, por lo que yo te decía anteriormente, es decir, en el momento que se plantea una propuesta distinta a ese sistema en que la Revolución Burguesa y los Estados Liberales habían consolidado, todo eso va a ser visto como una amenaza. Incluso, bueno, podríamos hablar del tiempo presente, ¿no?, de que se extrapola un poco esa idea de vincular el comunismo al radicalismo, a la desestabilización, cosa que, bueno, que se demuestra que realmente no deja de ser una pura ignorancia y puro... Pero, bueno, de eso, si queréis, hablamos un poco más. Hablamos, hablamos en otro momento. Sí, pero me gustaría preguntarle en Cádiz, ¿cómo fue la llegada de...? Bueno, en Cádiz, de lo que yo más o menos he podido... La provincia, recordemos que es una provincia, también, como el resto de España, poco industrializada, muy agraria y que... Sí, que es muy peculiar y también esa peculiaridad va a afectar al crecimiento, ¿no? De hecho, podemos constatar que los primeros pasos, digamos, mínimamente firmes del Partido Comunista en España surgen en el Puerto de Santa María, con la aparición, los nombres que yo estoy muy mal, de Daniel Ortega Martínez, que va a ser un poco el primer gran referente en estos primeros pasos del Partido Comunista. Y eso realmente da la clave de lo que estabais planteando, de que la estructura de la provincia es una estructura muy peculiar, ¿no? Muy peculiar en el ámbito social y económico. Tenía más fuerza... Tenía el anarquismo y el republicanismo, también, ese republicanismo pequeño burgués, que va a ser, por ejemplo, que en Cádiz y en Jerez se vayan creando núcleos utópicos, sobre todo con la llegada de Fourier, las ideas de Fourier, a través de Joaquín Abreu, que es un diputado del campo de Gibraltar. Pero bueno, es una historia que nos llevaría a otro... Pero lo cierto es que hay, efectivamente, un nicho republicano y socialista utópico, e incluso anarquista. ¿Por qué? Porque va a ser en Cataluña y en Andalucía donde las ideas anarquistas van a tener un mayor encastre. Y a partir de ahí, pues, esa bipolaridad en la estructuración social y económica de la provincia de Cádiz, con un núcleo agrario muy potente, sobre todo en el ámbito del marco de Jerez y terrenos, digamos, aledaños, y también una zona de carácter burguesa, como podía ser Cádiz, la Bahía, hace que también la implantación del Partido Comunista, como de la mayoría de las opciones políticas, sea muy diversa. ¿Eso qué significa? Pues, en general, digamos que el Partido Comunista va a tener, vamos a valgar la comparación, un mayor músculo en la propia evolución de su historia en lo que va a ser la provincia, más que en Cádiz. En Cádiz va a tener una vinculación, sobre todo con todo lo que sería el ámbito de astillero, los talleres periféricos, pero claro, siempre mirando muy de reojo lo que se está haciendo en Jerez, en que va a ser un poco el gran músculo organizado del Partido Comunista a lo largo de los años 30 y después ya todo lo que va a ser la dictadura. La presencia también militar en la ciudad tuvo que ver con que fuese obstáculo para que tuviese incidencia aquí el Partido Comunista de España. ¿Pero en qué periodo te refieres? Me refiero a ese precisamente, al que estamos hablando, al de su creación, a esos años de las décadas de los 20 y los 30, antes del golpe. Los años 20 la propia dictadura hacía que con moción no reconocida e ilegal los movimientos fueran muy complicados. Entonces, dentro de esa clandestinidad aportamos de nuevo el nombre de Daniel Ortega como un hito, pero que después, posteriormente, una vez que llega a la República y el Partido Comunista con moción es viable, van a también tener muchos problemas. En más, la República para ellos era algo burgués. No, de hecho, esos postulados en los que se inicia el Partido Comunista van a seguir durante gran parte de la República. Solamente hay un momento importante, que es el momento en lo que sería el alabonazo del Partido Comunista, no solamente en España, sino también en Cádiz, que va a ser durante el periodo del Frente Popular, con las elecciones de febrero. ¿Por qué? Porque el Frente Popular va a reorientar un poco la tesis del partido. Es decir, ya no se trata de una crítica a la República burguesa, no se trata de la aspiración de la revolución del proletariado, sino se trata de hacer un frente común hacia la amenaza. ¿Y quién era la amenaza entonces? La llegada de los totalitarismos. La llegada de Hitler, por ejemplo, en concreto. Cristaliza todo ese deseo. Incluso Daniel Ortega y algunos de los teóricos de ese momento en la provincia de Cádiz convienen en la necesidad de una unión de fuerzas, de fuerzas democráticas, burguesas y no burguesas. Y cuando se hablan de no burguesas, están hablando, se hacen en relación a ellos mismos, lo que serían fuerzas políticas. Porque hay que ser un frente, frente a la amenaza. Todo eso se cristaliza en las segundas elecciones, en la llegada del bienio radical sedista, la llegada de la seda, que se ve como un peligro de crecimiento o de implantación del fascismo en España. Eso, ahí me iba a referir. Aparecía ya el fenómeno Mussolini, el Duce y en fin. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, se piensa que es necesario y a partir de ahí baja un poco el nivel, vamos a decir así, en cuanto a la aspiración. Y ya van a tomar una actitud más posibilista con lo que es la República del 31. Estamos hablando de un partido comunista que seguía creciendo en afiliados y militantes durante toda esta época de este año 21. Al año 30, cuando estamos hablando ya de la Segunda República, tiene una fuerza ya muy importante. Hay una implantación porque en el momento de que abre y posibilita que distintos sectores trabajadores de distintas condiciones, de distintos ámbitos, vean en el Partido Comunista una posible opción política de culminar las aspiraciones de afinidad, pues eso hace que, desde el punto de vista social, la ascripción sea mayor. Y no digamos ya, a partir de este periodo que os he hecho ilusión, sobre todo a partir del Frente Popular, donde ya no solamente el Partido Comunista va a conseguir 17 diputados, dentro de lo que sería la representación de parlamentarios, sino que a su vez también, ya entrando en la etapa de la guerra civil, pues va a conseguir también responsabilidades ministeriales. Los ministros. En contra, incluso, de las tesis que el Partido Comunista, el PECUS, el Partido de la Unión Subbética, pensaba que no era necesario, sino que mantener un poco ese espíritu de aspiración internacional, revolucionaria, sin implicarse mucho en las particularidades de los distintos proyectos burgueses. Y la república era, en definitiva, un proyecto burgués. Sí, sí, efectivamente. Que nos olvidamos, a lo mejor, que hubo también representación ministerial en aquella época de especial, igual que la hubo también de nacionalistas catalanes. Por ahí está la anécdota aquella de Francesc Cambó, que en este momento de reparto, fue y le pidió poco menos que a los aliados, después de la Primera Guerra Mundial, que Cataluña se uniera a esos países que iban a ser independientes. Que parece que ahora nos suena esto todo nuevo, pero estamos hablando de... Es una cosa, bueno, el tema del nacionalismo, que entonces era, bueno, se decía de otra forma, pero esencialmente, políticamente era lo mismo, se hablaba del regionalismo, el regionalismo, el nacionalismo, incluso recordáis que en los primeros años de la democracia se hablaba de autonomía, es un término que ya prácticamente está en desuso, pero bueno, en cualquier caso es un problema común, que ya existía, no existía solamente en esta época, casi no existía desde atrás, esa especie de conformación diversa de la realidad política de España, y no digamos ya, cuando ya se produce la transición, la llegada a la democracia, que se habla del proyecto de las autonomías, donde entre otras cosas, y a mi modesto entender, no solamente ya como historiador, sino como persona interesada en todo esto, pues se cierra en falso todo eso, porque se establece un concepto de nacionalismos históricos, aquellos que ya su estatuto y su periplo ya se habían desarrollado durante la Segunda República, y algunos como el proyecto andaluz, que prácticamente su borrador estaba ya en corte, que fue por fecha, no por vía, o sea, se produce ya el 18 de julio, entonces ya, pues quizás por ese lapso temporal, ya no es considerado como nacionalismo histórico, teniendo en cuenta los problemas que tuvo la autonomía andaluza para consolidarse. Bueno, que no nos queremos desviar del que tal, porque tiene muchas cuestiones. Y sobre todo, algo importante, ha hablado ya de la democracia, vamos a dar un salto importante, porque es el tiempo que nos está volando, y yo no quiero dejar sin preguntar el papel del Partido Comunista en lo que fue la transición, el cambio que hubo en ese proceso. Un Partido Comunista que tuvo que aparcar ciertos postulados ya revolucionarios, los leninistas y demás, ¿para hacerse más pragmáticos sería la palabra o no lo sé? Vamos a ver, yo creo que la transición, o sea, ver al Partido Comunista dentro de la transición, no es posible verlo sin conectar con todo lo que fue la importante y brava resistencia antifranquista que hizo durante la dictadura. Ahí meto tres partes, lo que es la guerrilla antifranquista, maquis, como se le llamaba también, universidades y sectores obreros. Pero incluso previamente, o a la vez que esa primera etapa, digamos, dura, hay también una labor que no está debidamente, bueno, estudiada, pero no está debidamente divulgada, que es un poco la labor que se hace en esos años duros de la posguerra inmediata, de la represión, en cárceles, en solidaridades con viudas, con familiares, de gente que habían sido ya fusilados, ya habían sido justiciados, y ahí el Partido Comunista estuvo valientemente haciendo una labor que prácticamente no la hizo nadie. Me estoy refiriendo incluso a muchas mujeres pertenecientes de familias vinculadas a militantes, y claro, eso por un lado, por otro lado ya a partir de los 40, como bien planteáis, pues aparece un poco lo que sería la opción de la guerrilla, que la opción de la guerrilla es un poco más o menos no reconocer que la guerra ha acabado, seguir planteando la idea de estar en guerra con el Estado que representaba, el levantamiento fascista del 18 de julio, y por lo tanto una serie de conexiones que se hacen con los guerrilleros de Francia, gente que en su momento habían salido, que habían tenido incluso experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, incluso hay un momento, que eso seguramente es conocido, que es el deseo de hacer, digamos, una especie de escalada guerrillera que se había determinado en octubre de 1944 en el Valle de Arán, donde todos los guerrilleros se iban a concentrar y iban a prácticamente a tomar, esto lógicamente... Ellos esperaban un levantamiento popular, que al final no fue, estaba el general Moscardó en Viella, no llegaron ni a tomar la capital, bueno, al final fue, y después con la represión posterior. Y entonces prácticamente no se pudo... Esa es la parte armada, tenemos la parte, después que se hizo también universidades también... Sí, pero eso es un poco posterior, sobre todo, vamos, ahí un poco ya caballo y después ya en el momento de que las perspectivas sociales y económicas se pasa de la autarquía una cierta recuperación social y económica, una cierta recuperación, pero siempre... Sí, los planes de desarrollo. Sí, bueno, más o menos final de los 50, principios de los 60, pero siempre bajo el fustigamiento de la dictadura, con la ausencia total de libertades y entonces, bueno, ahí hay una reorientación en el sentido de que es necesario buscar otros caminos, y a partir de ahí, pues aparece un poco determinados frentes donde el Partido Comunista también va a estar bien situado, efectivamente estamos hablando de la universidad, en los años 50, estamos hablando del frente también intelectual, desde la propia universidad, pero también desde la propia labor literaria y demás, y también estamos hablando de distintos frentes que poco a poco van consolidando, incluso hay un frente también que no es muy conocido, pero es muy importante, donde también el Partido Comunista o gente, digamos, por solicitar esa opción, van a tener un importante protagonismo, esté refiriendo un poco a lo que serían los colectivos cristianos, donde hay una serie de grupos como las Juventudes Obreras Cristianas, las Hermandades Obreras de Acción Católica, que van a ser también invisible y conectar posteriormente con las tesis del Concilio Vaticano II, donde hay una reivindicación social, de la política, y después, por supuesto, hay un momento muy importante que es, a partir de, bueno, hay que decir que también los propios congresos van reubicando y revisitando cuál es el papel y cuál es un poco el discurso que debe tomar el Partido Comunista en la propia evolución de la dictadura. Y un término, el eurocomunismo. Pero incluso antes de eso aparece el concepto de reconciliación nacional, a partir del final de los 50, donde se abandona definitivamente esa opción guerrillera y se pasa un poco a lo que sería entrar en acción en otros ámbitos. Política. Acercarse a la sociedad, incluso desde el punto de vista sindical, y ahí es muy importante el papel de intentar llegar a las bases del sindicalismo vertical. Hay enlaces sindicales comunistas que se infiltran en la propia estructura sindical del franquismo y en ese espíritu es cuando nace también Comisiones Obreras. Estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60, con lo cual vemos que ahí va a caballo la acción política y la acción sindical. Pero no quiero que se me olvide un poco el planteamiento inicial que hiciste, Eduardo. Y es que políticamente, y yo lo decía ya, y quiero enfatizar, hace una labor muy importante y muy, ¿cómo diría yo?, desinteresada en el sentido de que el Partido Comunista hace un gran sacrificio porque está, digamos, manteniendo tanto fuera como dentro esa lucha de la resistencia antifranquista y a partir de ahí, pues, desde el punto de vista político, va a tener un pulso muy importante, por supuesto con el Frente Universitario, Social, Sindical, Católico, y hará que, bueno, que cuando ya en lo que sería plena transición, estamos hablando de los años 70 aproximadamente, se crean ya todo ese Frente Antifranquista, se va vertebrando y se crea ese momento en el que se crea por un lado la Junta Democrática, respaldada por el Partido Comunista, y la plataforma de convergencia, respaldada por el Partido Socialista, el Partido Comunista está en primera línea del protagonismo y de esos pasos que se van, digamos, planteando sobre cuál va a ser el momento posterior a la calle de la dictadura. Claro, lo que sucede es que después ya, aquí ya podríamos entrar en muchas interpretaciones. ¿Cuál es el modelo de transición que se hace? ¿Cuál es el modelo de acuerdo? Y, todavía más importante para nuestro programa que tenemos aquí, ¿cómo queda el Partido Comunista? Pues, el Partido Comunista y yo no lo digo sin ningún tipo de ambaje, es uno de los grandes sacrificados de la democracia porque había hecho un papel importante desde el punto de vista de la resistencia política y después cuando llega la democracia va a quedar un poco, porque, lógicamente, hay una serie de acuerdos, de contactos, en este caso con los Estados Unidos, con países europeos, principalmente la Alemania Federal de entonces, donde, curiosamente, el Partido Comunista va a quedar un poco arrinconado y donde se va a reforzar un poco la acción del PSOE como alternativa a la socialdemocracia. Exactamente. Y después un PSOE que incluso va a ser librado de sus líderes históricos, el famoso Congreso de Suresnes en Francia, donde llega un poco la nueva hornada, aparece Felipe González, todo eso, que le dan una imagen mucho menos contextuada en las repúblicas. Y vamos a otro tema también importante, la república queda olvidada como referente político y democrático de lo que había sido nuestra historia. Y dentro de ese paquete, pues también el Partido Comunista. Hay un momento muy importante que es paradigmático, que es cuando la famosa matanza de Atocha, porque, claro, la matanza de Atocha supone... Estamos hablando de enero del 77. De 77, supone, pues, la visibilidad, sobre todo cuando esas manifestaciones increíbles en Madrid y después en el entierro, el poder y la fuerza del Partido Comunista. Pero, claro, de la mano de todo eso, hay una serie de acuerdos, que es la famosa de los acuerdos que hay, digamos, fuera de España, principalmente en Francia, con el propio Subares y responsables del Partido Comunista, donde se intenta negociar un poco la legalización del Partido Comunista. Un debate que se hizo el famoso sábado santo, 9 de abril del 1977. Y donde, como tú también has insinuado anteriormente, el Partido Comunista renuncia, renuncia a la lucha revolucionaria, acepta la bandera nacional, y claro, dentro de lo que sería la casuística nos podríamos preguntar, digo, ¿realmente eso fue, por un lado, es posible verlo como una opción generosa por parte del Partido Comunista para evitar, pues, o para posibilitar una transición, pues, no modélica, sino... Un modelo. Un modelo de transición viable. Pero ¿hasta qué punto eso le supuso un sacrificio al Partido Comunista? Como después se verificó en los propios resultados políticos, ya no solamente a partir del 77, sino en la propia evolución de la democracia. Bueno, estamos hablando con Pepe Marchena, profesor titular de la Universidad de Cádiz de Historia. Nos quedan minutitos, ya ves Pepe, que en la televisión el tiempo no corre, vuela. No nos podemos ir, claro, sin tampoco pulsar, como verán los historiadores, esta última etapa, ¿no?, de la izquierda y del Partido Comunista dentro del entorno post-15M, si se puede decir de esta manera. Sí, bueno, de alguna forma el Partido Comunista está ahí, el Partido Comunista se ha, como hemos ido insinuando la explicación, se ha ido adaptando a las propias circunstancias y yo creo que ahora la opción comunista es una opción que dentro de lo que es el ámbito democrático, representativo, parlamentario, es perfectamente plausible, independientemente que se pueda optar o no se pueda optar y entonces yo quería quizás también pues rematar un poco en esa idea que yo te insinuaba donde supuestamente durante 40 años los comunistas y los masones durante la dictadura fueron demonizados como los auténticos culpables de todos los males de España. Curiosamente, con casi 40 años que llevamos de democracia, pues ahora el discurso de la derecha y de la extrema derecha ha vuelto un poco a reverdecer el concepto de comunismo y en realidad el comunismo es una opción política, se está pretendiendo vincular el comunismo con totalitarismo y efectivamente el totalitarismo es posible que no escape a algunos modelos comunistas pero tampoco escapa a otros modelos parlamentarios, me estoy refiriendo sin ir más lejos al Brasil de Bolsonaro o incluso al proyecto de, reciente proyecto político en Estados Unidos de Trump donde detrás de un parlamento pues también hay posturas realmente totalitarias. El partido comunista por lo tanto en la propia Europa y en el propio ámbito representativo y parlamentario es una opción perfectamente respetable y que ha tenido también la habilidad también y la agilidad de poder adaptarse a gobernar con otros grupos a preferenciar otros aspectos que entonces poco tenían que ver con aquel espíritu solamente revolucionario sensibilidad social reivindicación del género inquietudes medioambientales y solidaridad también con todo lo que sería la migración los colectivos LGTBI es decir yo creo que hoy en día la opción comunista es una opción que está perfectamente plausible y que bueno lejos de esos títulos y de esos calificativos que se les queda por determinados sectores de la política con lo cual yo pienso que evidentemente es un error pues tiene todo el futuro que el electorado y que sus propios responsables quieran llevar adelante. Muy bien muchas gracias Pepe podremos tirarnos igual que con Manolo aquí un buen rato más hablando de este asunto pero estamos pues eso conmemorando ese centenario que se cumple este domingo 14 de noviembre de la fundación del Partido Comunista de España Eduardo muchas gracias por venir a sonar también a mirar aquí ha sido un placer pues hasta haber contado también con Manolo González de la Torre y con José Marchena que nos ha ilustrado de esa experiencia vital y lógicamente de ese punto histórico que nos hacía falta en este centenario Eduardo no esperemos al próximo centenario a vernos porque aquí se han quedado muchas preguntas por resolver muchísimas muchísimas preguntas teníamos que haber hablado yo creo que por lo menos lo hemos hecho un extracto que creo que han entendido nuestros telespectadores y les visto el próximo programa de Zona Historia del domingo donde también se va a hacer un análisis exhaustivo de lo que fue el centenario del Partido Comunista y lo de Trotsky en Cádiz que no lo sabe todo el mundo no todo el mundo sabe que también un 14 de noviembre en este caso de 1916 bueno pues Trotsky llegó aquí a la ciudad y estuvo unos días y dejó huella de su estancia aquí en la ciudad y no digo ya en la de la suela de los dos agentes que le seguían por todos lados tal y como nos ha contado Manolo que bueno se daban unas caminatas por Cádiz y a los pobres los dejaban con la lengua afuera hasta aquí este bloque también dedicado a la fundación del PC nos queda todavía tramo de programa estará nuestro compañero Juan Muñoz contándole más cosas más historias así que no se vayan que tenemos que hacer una breve pausa y regresamos bueno pues participamos en esta última parte del mirador en este hoy viernes como saben hemos celebrado al menos con argumentos bastante esos 100 años del partido comunista en nuestro país y ahora vamos a cambiar de tercio pero muy diferente además con deporte y con música vamos a equilibrar un poco la situación para llegar a las 12 y 25 y terminar de mirar por este mirador nuestra cita semanal ya saben con la revista y medio digital deportivo futboleo hoy con una grata noticia en este caso que nos lleva hasta el Cádiz Club de Fútbol que presentaba en la mañana del pasado martes una nueva iniciativa en este caso para fomentar el fútbol en la calle y acercar el cadismo a los municipios de nuestra provincia bajo un lema el talento está en la calle es una actividad que se quiere celebrar una vez al mes en los municipios gaditanos y los partidos serán retransmitidos además por streaming durante todo el día se trata de un torneo de fútbol en formato 3x3 en el que se podrá participar serán niños entre 8 y 18 años en diferentes categorías como Benjamín Alevín infantil cadete y juvenil y es una iniciativa que quiere comenzar este mismo domingo pasado mañana día 14 de noviembre será en la plaza del ayuntamiento de Trebujena a partir de las 10 de la mañana y que va a concluir previsiones a las 20 horas a las 8 de la tarde futboleo como decimos será el patrocinador oficial de este proyecto y también que le ha encargado de promocionar esos materiales y la infraestructura necesaria para que desarrolle que se desarrolle lo mejor posible un acto de presentación como decimos del pasado martes en el estadio con la presencia de José Mata junto a la presidencia del Cádiz Club de Fútbol también Jorge Rodríguez alcalde de Trebujena Jesús Medina responsable del proyecto y también Verónica Alcina la directora de la revista Futboleo que para la próxima semana estará con nosotros en plató para hablarnos precisamente de este proyecto y de muchos otros que se inician en este final de año pronta recuperación a nuestra querida amiga Verónica esto por un lado el tema deportivo lo dejamos aquí para cambiarlo por otro también muy diferente pero que nos va a alegrar si cabe más el inicio y pie al fin de semana hablamos de música con alguien muy especial vergüenza vergüenza vienen a caballo los señores de la muerte que pisaron nuestros brazos vienen vacilando con la lengua cortijera patria rancia que envenena vienen de la mano de los nietos del fascista ahora sacan pecho y las flores agonizan bueno está cantando de fondo y lo tenemos además en el plató como pueden comprobar Alberto Romero a quien saludamos Alberto ¿cómo estás? pues muy bien muy contento de que bueno estos años tan difíciles que han pasado de repente ahora ya puedo ir cantando mis canciones por todos los sitios así que encantado Alberto Capitán Cobarde Capitán Cobarde yo de en este caso Albertucho recuerdo bastantes añitos y bastantes canciones ¿no? yo empecé con 17 años fui a Madrid a trabajar con 17 años a descargar camiones y acabé grabando un disco con la Warner y ahí empezó mi carrera y bueno me pegué muchos años cinco discos como Albertucho y desde hace pues unos siete años para acá o por ahí vengo con mi proyecto de Capitán Cobarde Capitán Cobarde en solitario además y cualquier músico que se precie también se acercará a ayudar algo lo digo porque esta noche de hecho estás en Cádiz porque en el Pelícano se pretende tener ese contacto directo ¿no? con el aficionado y con el buen amante de tu música sí bueno aquí en Cádiz siempre he tenido yo mi buena cuadrilla que vienen a cantar conmigo y vengo en solitario en mi rol de hombre orquesta me vengo con mi bombo con el bombo la pandereta me traigo mi piano mi ukelele el banjo y tal y bueno y es un concierto acústico pero muy leñero tiene mucha dinámica o sea que te vas cambiando de instrumento sí voy cambiando según el tema sí uno lo toca con el piano otro con el bombo y la pandereta a mí me gusta mucho ese punto de hombre orquesta como le dicen one man band por eso digo que bueno ya que el instrumento está en el escenario si hay algún buen amigo músico que esté también en la sala se puede subir porque hay dos guitarras hay un ukelele y muchas cosas vamos que puede elegir alberto no sé aquellos que todavía no terminan de conocerte como como artista de dónde has bebido de dónde bebes que es de qué presumes en este caso bueno yo 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 presumo de rockero siempre pero bueno el folk rock americano siempre ha sido soy muy dylanista y siempre me ha gustado mucho el rock pero con con acento andaluz y poniendo y poniendo mi música en el mapa en Andalucía aunque bueno las influencias son de todo tipo pero sobre todo el folclore americano y la música del bluegrass y todo me han gustado muchísimo siempre ¿te suena Diego Pozo? hombre Diego Pozo es mi hermano Diego Pozo es bueno es el que me ha hecho coger y dice Alberto tú tienes que ser dylan de aquí déjate de guitarrita acústica y eléctrica y cógete una guitarra de palo y este disco la producción la ha hecho él y hemos centrado en la composición en el disco en sí el instrumento central es la guitarra flamenca que yo hasta ahora siempre había sido la eléctrica o la guitarra acústica y él ha aportado ese sonido y ha hecho la producción de mi disco y me ha puesto si cabe más en el mapa oye has tenido en cuenta a García Lorca Miguel Hernández y grandes como Sabina también sí 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 son influencias nos gusta somos los que comemos ¿no? son influencias básicas para nutrirse y para disfrutar de la vida tanto de la literatura como de la música como de la comida y de todo y bueno camino de vuelta es el resumen un poco que aglutina todas estas canciones sí el nombre del disco el camino que traigo para atrás ya te digo que empecé muy chico con Albert Tucho empecé cuando tenía 17 años y me fui a Madrid a buscarme la vida y bueno el camino de la vida uno va siendo joven siendo adolescente va para allá y cuando llega un momento ya viene un poquito de vuelta pero no es negativo simplemente con sus luces con sus sombras te desencantan algunas cosas otras no pero ya es verdad que llega un momento en la vida que está un poquito más de vuelta pero es cierto que se viene de vuelta en muchos otros ámbitos de la vida pero que se siga aprendiendo siempre siempre aprender siempre para mí la base de la vida es la creación y la inquietud mientras eso esté pues gloria bendita bueno recordamos a qué horario es el que se tiene para esta noche pues a las 10 de la noche empieza la marejada en el pelígano en el pelígano en Cádiz en la capital ¿qué te parece si cerramos un poco con música en directo? claro tal como estás arrímate un poquito arrímate un poquito eso es para no perder tampoco el tiro directo de cámara y no sé qué es lo que pretendes hacer ahora mismo un poco que sirva de presentación voy a cantar el tema parece ser que ha sido el segundo single de mi disco Camino de Vuelta y bueno es una cancioncita que me gusta a mí cantarla pues si os gusta hombre seguramente que sí cuando quieras parece ser que te has marchado como tantas veces y no he salido detrás tuya y a correr parece ser parece ser que últimamente somos fugitivos de los barrotes invisibles del querer no queda fe el secreto que un día fuimos o se cayó por el husillo tanta vida tantos viajes y besos de niños me duele tanto o que prefiero no acordarme en la cuenta atrás hay que decidir si queremos jugar al futuro no mirarme otra vez y yo no quiero ser marioneta del orgullo parece ser que hay una guerra entre el quiero y el puedo y en la trinchera el ego afila su poder no acaba bien acuérdate que mano a mano vencimos batalla de malherío yo por ti me levanté volví a caer el secreto que un día fuimos o se cayó por el husillo tanta vida tantos viajes y besos de niños salvajes me duele tanto o que prefiero no acordarme ahí estamos qué bonito ¿no? una canción del disco Camino de Huerta que tiene ese punto dilaniano pero muy andaluz muy andaluz de Sevilla por cierto de Sevilla no de Bellavista del barrio de Bellavista y en Cádiz desde hace muchísimo tiempo viniendo yo llevo viniendo 20 años a Cádiz a cantar casi todos los años bueno pues una invitación por parte del capitán cobarde en este caso saludamos a Alberto Romero de aquel Albertucho le digo para que le pongan un poquito cara y sepan que viene con el mismo traje con las mismas ganas y eso sí una invitación que de esta canción ahora mismo de invitación esta noche al Pelícano a las 10 de la noche a las 10 10 de la noche que haya suerte amigo y otro día nos vemos gracias por traerme y que viva la guitarra y que sigas ole ole que no se pare nunca vamos a aprovechar este momento para despedir ya la programación del Mirador nos asomamos dejamos un poco que se vaya ventilando el fin de semana y regresaremos el lunes eso sí antes a las 9 de la mañana en cada día hay más programación que compartir en la radio televisión pública gitana con esta invitación al Pelícano esta noche nos despedimos adiós a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.